Hola, soy John Zubeldia y desde la bodega Stoviza quiero felicitar a todo el equipo de La Visita por sus 26 años en antena. Walden 2 Chacoli Bilbao AbahAP uf AbahAP AbahAP ход ¡Suscríbete al canal! No me viene a la cabeza ahora mismo. Un destino a Australia. 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 Azul. Sara. Ey, no sé decir algo, no se me ocurre. Televisión española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Eh, eh, navegar. No tengo ahora mismo. Y me pilla sin nada, eh. Hola, soy John Zubeldia y desde la bodega Astoviza mando un saludo a los amigos de La Visita.